Bueno, y para empezar, vamos a ir a la primera burga que se llama Agítesea, de Reusar. Vienen de Puerto Llano. ¿Y acá hay camisa? Antes de buscar camisa con la camisa antes de entrar. Esto es la publicaría cartoballera. De Puerto Llano, ¿sabes dónde está esa ciudad? Sí, por allí. ¿Has estado allí tú haciendo teatro? ¿Usted ya no? Sí. Pues ellos tienen este origen y trayectoria. Vienen que es actualmente la burga en activo más antiguo del carnaval de Puerto Llano. Algunos de sus componentes pertenecieron a la quítica desaparecida de ya la burga, los chupalletas. ¿Cómo? Los chupalletas. ¿Cómo? Claro. Sí, como suena. Estos son de los que mucho hablan y poco chupan. Me da a mí que... Mucho dolor, mucho dolor, pero bueno, la verdad, la verdad... Ahora lo veremos. A ver, fija, fija. Desde su fundación han colaborado con el Ayuntamiento de Puerto Llano en el programa de fiestas de carnaval y algunos otros eventos relacionados con la cultura. Más gente relacionada ahí con... Las actuaciones han sido muchas de dentro y fuera de la provincia. Han conseguido muchos premios importantes en concursos que se han presentado. Han sido premios del carnaval de Torralda en el año 2002. Ahí es donde los tapones esos que le salen sangre de los puños y... No, eso es Torralda, esto es Torralda de Calatrava, me imagino que será. Es el organizador de la muestra de carnaval de Cádiz en Puerto Llano, donde año tras año invitan a los tres grupos más importantes del carnaval de cada año anterior. También es el organizador del concurso de fotografía de carnaval de Puerto Llano. Una gente, como vemos, está muy relacionada con la cultura, con las imágenes y con las tiendas. Ya, ya habría. Pero eso, creo que lo tengo que preguntar yo a la última vez, pues. A ver si hay mujeres, yo creo que hay mujeres en el grupo. O sea, que malo. Malo, malo. Se las va a sumar entre ellos. Claro. Bueno, con todos ustedes, la muestra, agítese antes de usar. A ver si se va a la venta. A ver si se va a la venta. Puedes visitarles aquí, ¿no? A mi pierna. Eso. Eso. A mi derecha, a mi gente del PSOE. A mi gente, a mi. Y aquí, en una medida, teníamos uno. Y luego, mandamos a ir a la guitando. Nos mostramos en fecha. A luego, para decir, ¿no? Sí, para decir algo. Y también, nada que la visitaría, para todos los que me das mal a la sala. A mi. ¿Sabrón? A mi maravillosa, es una maravillosa que tengo que ver con una. El primero, si no se va a dejar, es la colección con la mujer. Vamos, vamos, la lleva, pues se la lleva dentro. Vamos, vamos, el concejal de la mujer, la primera mujer, por favor, pude pasar, Paula. Sí, vamos, ¿verdad? A mi maravillosa, a mi maravillosa, que subo hasta cuando suben en la pensión, va corriendo a otro lado, a otro lado va corriendo. El primo de Ferrada Oso, el concejal de el deporte, pudo la tarde, pudo, pudo. A mi mejor amigo, lo mejor que lo paso. ¡No lo quieren que te va! ¡Ya se la vivenga, ya se la vivenga! ¡No ganan! ¡No ganan los buenos! ¡El coche grande fetejo! ¡El político! ¡El marizá se lo! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Volvido a ver! ¡Volvido! ¡Volvido a ver! 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 ¡Gracias! 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 con mirarte a la carita ya me llora hasta el alma de ver que tengo una reina dentro de mi vida más linda que el mar hay como el mar cuando le digo que vivo lo quito por una señora como siempre ha sido mi madre mi madre, mi madre vamos a pintar, vamos a pintar vamos a pintar vamos a pintar no tiene nada, no tiene nada usted pa qué le ha dado usted pa qué le ha dado va que no va a correr a ver fuiste la reina de la mujer fuiste la madre ande fuiste la reina de la mujer toda España tiene el recuerdo ese día que el cielo se la llevó la gente regla la gente regla con su salvación porque la de un brazo de Dios a poco paso hay una señora que sufre lo mismo que roce un grado pero distinto no tuvo su medio y no ha salido y no ha salido sin tener remedio que el fruto de la mujer que el mar que la van a ti tan la mujer tan la mujer que tiente y salva su vida mientras llegan en la arena A tan caer en la casa, mientras un niño etan a su vera. Rocío, no fuiste la pan grande, según dice toda la gente. Pero al tío, al tío, que a un no le da tanto, que a otro no da nada. ¡Ay, no da nada! Por supuesto que la cobra, pero para mí es la madre. Y que le muestras el grande, el grande, el grande. ¡Fíjate, fíjate, fíjate! ¡Fíjate, fíjate! ¡Fíjate, fíjate! Será un cumpleaños, que va a tener que ser la pena. Dura un minuto. ¡Ajá! ¡Muy con esto malito, papito, 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 papito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!